El ex presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado, luego de estar varios meses alejado de la política regional, salió a los medios de comunicación para pronunciarse sobre el tan promocionado cambio de nombre de la región, indicando que apoyaría si esta iniciativa es de beneficio para ella. Va a facilitar, según sus argumentos, va a incrementar el presupuesto para la región. Si eso es así, es buena hora. Necesitamos que haya más inversión, porque en este momento en la región Lima, el tema de algunas tablas de apreciaciones de situaciones de pobreza nos consideran igual que las metropolitanas, sabiendo que la realidad al interior de esta región es muy difícil, hay gente en situación de pobreza. Por eso es que si son esos los fundamentos que expresa el gobernador, estamos de acuerdo que se pueda cambiar nombre, nombre de independencia o cualquier otro nombre, pero que llegue más presupuesto para que haya más obras. Tras consultarle por la investigación que ha solicitado el actual Consejo Regional sobre el robo de los equipos de la Oficina de Imagen, manifestó que no se opondrá a dicha investigación y aclaró no tener ni un tipo de contacto con el exjefe de Imagen y actual consejero, Vladimir Rojas. Yo creo que es importante, cualquier duda que pueda haber que investigar, nadie se puede oponer a tener investigación. Hay que dejar dudas, se robaron los equipos, la policía tendrá que informar sus investigaciones y si hay una comisión que se investigue, no podemos nosotros dejar dudas. ¿No ha logrado conversar usted con el señor Vladimir? ¿Qué es lo que sucedió con su equipo? No hemos conversado, no he conversado con Vladimir. ¿No hay contacto con él? No hemos tenido la oportunidad de conversar en este tema. Para finalizar, se pronunció sobre el clima de inseguridad que vive nuestra región, indicando que la iniciativa de un plan estratégico debe partir tanto del gobierno regional como del provincial, contar con un buen equipo humano e implementos que contribuyan en contrarrestar la inseguridad. Bueno, hay que incidir, hay que incidir mucho en el trabajo con el Ministerio del Interior, falta el tema del personal policial. Yo lo que hice, recordamos la etapa de alcalde provincial, cuando fue alcalde provincial formé el cuerpo de serenazgo, hicimos el plan cuadrante y en menos de tres minutos nuestros serenos estaban ayudando a los ciudadanos que estaban dando emergencia. Logramos que la provincia de Cañete se convierta en la provincia con el menor índice de asaltos y de robo. Luego en la región, ¿qué hicimos? Apoyamos a la policía y probamos las rondas. En las zonas altruandinas equipamos más de 2.000 roderos. En la parte de la costa ustedes ven unas camionetas verdes, camisnades, esas se las entregamos a la policía porque la policía decía, no tenemos buenas camionetas, nuestras camionetas tienen más de 6 años, están en mal estado, se apoyó a la policía, se entregó radio y comunicación, se entregó motocicleta, hay que seguir apoyando. Gracias. 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 Gracias.